¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. El pasado lunes tenía lugar en la Avenida de la Paz de Almendralejo, un mitin del Partido Popular en el que intervenían el presidente de los extremeños, José Antonio Monago, la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Saez de Santa María, y la actual alcalde y cantó la reelección, José García Lobato. En su intervención, el alcalde de Almendralejo comentaba que nuestra ciudad es dinámica y alegre y eso es lo que quieren seguir consiguiendo, además de seguir desarrollándola comercial y urbanísticamente. García Lobato mostraba su intención de seguir invirtiendo en la remodelación de la ciudad para que todos nos sintamos orgullosos de ella. Almendralejo es eso, es dinamismo, es alegría y eso es lo que queremos seguir dándole. Le queremos seguir dando desarrollo, desarrollo comercial con un nuevo centro en la Plaza de Abasto. Queremos seguir remodelando la Plaza de Extremadura, aquí la Avenida de la América en consonancia de esto que se ha hecho. En definitiva, lo que queremos es que sea una ciudad mucho más agradable, que sea una ciudad que esté orientada hacia las personas, para que lo disfrutemos con todas las inversiones que queremos seguir haciendo en los parques, en nuestros parques y en nuestros jardines. En definitiva, tener esa ciudad que es Almendralejo, bonita, aseada, cuidada y de la que nos sintamos orgullosos. Para conseguir ese objetivo, los ciudadanos deben sentirse orgullosos de su ayuntamiento, el cual debe ser cumplidor como lo es ahora. El ayuntamiento es el que gestiona el dinero de los ciudadanos y por ello los almendralgenses se merecen seriedad y honestidad en su gestión. García Lobato se compromete a no gastar más dinero del que se ingresa. Hoy en día, nuestro ayuntamiento es ejemplo de gestión para muchos otros, destacaba García Lobato. Lo primero es sentirse orgullosos por una parte de su ayuntamiento, que sea un ayuntamiento cumplidor, cosa que se había perdido. Supongo que muchos de vosotros estarías defraudados con el anterior ayuntamiento. Un ayuntamiento que no pagaba, un ayuntamiento endeudado y un ayuntamiento, en definitiva, incumplidor. Al final lo hemos transformado a ese ayuntamiento cumplidor, que paga, un ayuntamiento que paga sus facturas en 23 días y un ayuntamiento que al final ha quitado esa etiqueta de incumplidor. Porque vosotros os lo merecéis, porque en definitiva estamos jugando con vuestro dinero, estamos gestionando vuestro dinero. Y como mínimo lo que merecéis es tener eso, seriedad y honestidad. Ese es el compromiso que queremos tener, con una cosa muy fácil, con un compromiso fácil. No gastar más de lo que ingresamos, porque si no, alguien al final termina pagando la fiesta. Al final alguien es el perjudicado, lo eran los proveedores, más de dos años en cobrar. Hoy en día todo eso ha cambiado. Hoy en día somos un ayuntamiento en el que muchos se miran y nos preguntan cómo lo hemos hecho. Por su parte, el presidente del Gobierno Autonómico, José Antonio Monago, se mostraba convencido de la reelección de García Lobato. Ya que la gestión que ha llevado durante estos cuatro años la ha hecho siempre mirando por Almendralejo y sus vecinos. Además, Monago destacaba que García Lobato siempre ha tenido muy claro el proyecto de ciudad que quiere impulsar. Solo hay que pasearse por la ciudad para ver qué es lo que ha conseguido el actual equipo de Gobierno, decía Monago. Yo estoy convencido, Pepe, porque lo has hecho muy bien. Porque lo has hecho siempre teniendo muy presente Almendralejo y a sus vecinos. Porque tienes muy claro el proyecto de ciudad que quieres impulsar y que estás impulsando. Y porque solo hay que pasearse cualquier día por Almendralejo para saber de qué has sido capaz en un momento de dificultad de hacer en cuatro años. Y estoy plenamente convencido que vas a seguir contando con la confianza de los vecinos y vecinas de esta bella tierra para seguir gobernándolo. Monago también comentaba que se impuso la humildad y la transparencia del acuerdo y el diálogo al no tener la mayoría para gobernar. Extremadura es la segunda comunidad autónoma que más ha crecido en el 2014, comentaba el presidente de la comunidad, y en 2015 crecerá por encima del 3%. Además destacaba que el Gobierno de Extremadura lleva 18 meses consecutivos creando empleo. No tiene comparación la situación que se encontraron en 2011 con la Extremadura que hemos creado entre todos los extremeños, comentaba Monago. Cuando uno no tiene la mayoría absoluta se impone la humildad, se impone el acuerdo, se impone la palabra, se impone el diálogo y se impone la transparencia que ha sido el norte y la guía de estos cuatro años de gobierno. Y lo hemos hecho así. Y nosotros en Extremadura, con la humildad del pueblo extremeño, hemos cumplido con la legislatura y terminamos el compromiso el 24 de mayo, que es lo que hacen los gobiernos serios, el gobierno que yo presido en nuestra comunidad autónoma. Extremadura es la comunidad autónoma, la segunda comunidad que más ha crecido en el 2014. En el 2015 crecerá por encima del 3% y en estos momentos puedo afirmar que llevamos 18 meses consecutivos creando empleo y con un nivel de desempleo de los jóvenes que no se conocía desde el año 2008. No tiene color la falta de luz, la falta de perspectiva que había en el 2011 y la situación que hemos construido entre todos los extremeños tirando con fuerza, con garras, de esta tierra para adelante. Por último, la vicepresidenta del Gobierno de España explicaba que cuando Monago y Mariano Rajoy llegaron al Gobierno se debía todo porque el Partido Socialista gastaba mucho pero no pagaba nada. El Partido Popular lo ha pagado todo, señalaba Saez de Santa María. Cuando llegó José Antonio Extremadura, aquí se debía todo. A nosotros nos pasó lo mismo. Cuando llegamos y formamos gobierno en diciembre del año 2011, en España se debía todo porque el Partido Socialista no pagaba nada. Gastar gastó mucho, pagar no pagó nada. Aquí hay dos tipos de gobiernos, los gobiernos de gastar y los gobiernos de pagar. Y lo gastaron todo y nosotros lo hemos pagado todo. Yo no sé lo que es inaugurar una obra. Eso sí, he pagado todas las que ellos inauguraron. Todas. La gente del Gobierno, en Extremadura y en España, creímos en los extremeños y en los españoles. Y hemos sacado a Extremadura y a España, la estamos sacando de la crisis a pulso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!